Música Destaca Garza García a nivel nacional en materia de seguridad Mutilan crespones sobre la calzada San Pedro Cierra la administración dos antros más Por violar las disposiciones de la Secretaría de Salud Esto y más en Sierra Madre Niño Estas son las noticias El municipio de San Pedro obtuvo una calificación histórica En el último semestre del 2020 Según reportó la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana Que aplicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía En percepción de la inseguridad La administración de Miguel Treviño Obtuvo la cifra récord de 11.7% Superior al 16.6% que se registró en el municipio en el 2020 A nivel nacional San Pedro encabeza la percepción de sus ciudadanos En materia de seguridad Seguido de Los Cabos con 17.3% Mérida con un 24.6% Y Saltillo con un 30.9% A lo largo del camellón de la calzada San Pedro Unos crespones fueron mutilados por personal de la Secretaría de Servicios Públicos En concreto, de la Dirección de Imagen Urbana Señaló Cosijopi Montero, titular de la asociación Reforestación Extrema El ecologista apuntó que estos trabajos, entre comillas, de jardinería Se habían hecho justo en un sitio de mucha exposición pública Donde confluyen Calzada del Valle y Calzada San Pedro En el Paseo de los Duendes Básicamente lo que este tipo de trabajo se está diciendo Es que mutilar los árboles está bien Ese es el mensaje que está dando el municipio de San Pedro a la comunidad Entonces, ¿con qué cara podemos los ciudadanos denunciar? Es más, ¿con qué cara el mismo municipio como autoridad puede ir A sancionar a un ciudadano por hacer lo mismo con un árbol que está enfrente de su casa Si el mismo municipio lo está haciendo? Yo hablé con Ada Ita, la directora de Ecología Hablé justamente ayer, ayer hablé con ella Y le preguntaba que si ellos como Ecología podían multar a Imagen Urbana Entonces, ahorita estamos viendo eso Porque, digo, alguien tiene que ser sancionado por este tipo de práctica Estas son las breves de Sierra Madre News Tras el cierre de un antro en el centrito Valle La administración anunció la clausura de dos establecimientos más Uno de nombre La Única, en Grijalva y Amazonas El cual habría sido cerrado el 9 de enero Y el otro, el pasado fin de semana Un bar de nombre Emilianos, que se encuentra en Plaza San Pedro Los trabajos de retensado del Puente Tirantado serán realizados Por una de las empresas que ayudó a construirlo Informó Esteban Ortega, titular de la Secretaría de Obras Públicas de San Pedro Se trata de la empresa VSL Quienes junto a la constructora Garza Ponce hicieron esta obra El funcionario dijo que el costo del mantenimiento de los cables Lo compartirán con el municipio de Monterrey El Parque Rufino Tamayo, cerrado ahorita para la gente Está funcionando como un centro de acopio de pinos de Navidad Los cuales son procesados con una trituradora Para convertirlos en mulch Una capa orgánica que suele ponerse en las áreas verdes Esta se está aplicando en este parque de Valle Oriente Informó Carla Muñoz, directora de Imagen Urbana del municipio Esto es todo por hoy No deje de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com Y comparte esta noticiera en sus redes sociales Yo lo espero la próxima semana con más información Pásenla bien No deje de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo